La ganadora de la Academia Kids Lala México fue recibida ayer entre aplausos, pancartas y la ovación del público que desde la mañana aguardaba su arribo en el país. Carla Herrarte de solo 12 años fue recibida con una gran caravana entre medios, familiares y fanáticos de todas partes de Guatemala que caminaron junto a ella desde el aeropuerto Avenida Las Américas hasta el Centro Comercial Los Próceres. La pequeña no se guardó ninguna emoción cuando vio a las más de 300 personas que llegaron a recibirla y compartieron con ella la alegría y algunas lágrimas por su triunfo. Carlita realizará un concierto en agradecimiento con la calurosa bienvenida, aunque aún no se confirma la fecha de su debut en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!